No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs, business intelligence, nursing, psychology and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. En la era del COVID hemos aprendido que hay empresas ganadoras y perdedoras. Yo soy Pedro Luis Guerrero, presidente del grupo Fasmed, una empresa con más de 20 años de operación en varios países de Latinoamérica, donde hemos tratado 930 casos de COVID-19 y en los últimos 20 años alrededor de 100.000 pacientes por año. Si eres un profesional en las áreas de talento humano, seguridad, higiene y ambiente, sistema logística o cualquier profesión que desea ante un evento catastrófico como el COVID transformar una amenaza con una oportunidad, este curso es para ti. Más información en universidadposible.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, hablemos pues hoy con un tema difícil, un tema duro. Y es que los venezolanos vivimos una tragedia tanto dentro como fuera del país. Adentro las aguas arrasan con todo en el estado de Aragua, trayéndonos a la memoria lo que hemos intentado una y otra vez olvidar, que es la tragedia de Vargas, con la que, por cierto, se inició la tiranía de Chávez Maduro, que ya lleva 22 años, acabando con el presente y el futuro de millones de ciudadanos. Afuera, en el exterior, miles de migrantes se encuentran en un verdadero limbo. La inmensa mayoría de esta última oleada salió del territorio echada por grupos subversivos, guerrillas propias y ajenas que se han ido apropiando de nuestro territorio. Han salido también muchos venezolanos por la falta de empleo, para decirlo claro y raspado, por hambre. Los caminantes venezolanos, protagonistas de tantos documentales, siguen su andar sin tener un rumbo ahora certero, desde que la administración norteamericana de Joe Biden anunciara nuevas reglas y solo 24.000 visas que son insuficientes para la magnitud del problema. Hoy en Hablemos, pues, vamos a conversar de este tema con una colega, Inés Urdaneta de Estela. Ella es directora de Comunicaciones de Alianza Venezolana en Costa Rica, una ONG que pertenece a la Coalición por Venezuela, que agrupa a más de 80 organizaciones dedicadas al tema de los migrantes. Bienvenida, Inés. Qué placer tenerte. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Bueno, mira, el tema. La verdad es que la gente no sabe qué hacer, se siente que está. Eso es lo que me llaman y me dicen, estamos en un limbo, estamos en un limbo. Nadie nos da información. Te hablo de venezolanos que me han llamado, sobre todo de México. Personas que habían pasado antes del día 12 y que igual fueron sacados de nuevo hacia México y que no saben qué va a pasar con ellos. Tú nos puedes contar un poquito cómo ves tú, cómo ven las organizaciones, lo que está sucediendo. Las organizaciones civiles y las agencias de las Naciones Unidas y los mismos gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas encargadas de los migrantes, en este caso es OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y ACNUR, que atiende a refugiados y a solicitantes de refugio. Y los gobiernos están en este momento colapsados y sobrepasados. El volumen de personas, de venezolanos, vamos a hablar de venezolanos, no vamos a contar el resto de las nacionalidades que están pasando por el corredor centroamericano con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos, ha rebasado, ha reto todos los récords y ha rebasado la capacidad de los países para poderlas organizar, para poderlas registrar y para poderles dar seguridad. Y de alguna forma la seguridad está atenida a los derechos humanos fundamentales de los migrantes. No hay capacidad en los países en este momento para atender las necesidades básicas de la gente, que son alimentación, albergues, higiene, y esto está representando un montón de salud, perdón, salud es otro tema importante porque la mayoría de las personas que se atrevieron y tuvieron la osadía de pasar de arién salen de allí con problemas gastrointestinales, con problemas de salud, ortopédicos, traumatismos dermatológicos y muchos o la mayoría con trastornos psicológicos. Las agencias no tienen en este momento la capacidad para resolverlo. Y en México estará ya en poco tiempo en un problema, en una crisis humanitaria enorme porque la gente se está represando allí. Desde que dieron la noticia siguen pasando personas por el Darien con la esperanza de ser ellos la excepción a quienes les van a permitir entrar a Estados Unidos. Y Estados Unidos definitivamente cerró esa Santa María, abrió el portón de 24.000 personas que van a poder entrar cumpliendo unos requisitos, yo los veo exigentes, no todas las, es una minoría de personas las que van a poder entrar, solo 24.000 y resulta que tengo entendido que en México existen 44.000 personas irregulares, venezolanos irregulares, con la esperanza de entrar. Esto se va a ir sumando toda la gente que viene subiendo o que eventualmente se van a quedar en el corredor. O sea, ¿de qué número específico de migrantes? O sea, sabemos que hay 7.100.100, es la última cifra que maneja la ONU de migrantes venezolanos, pero digamos, de esos 7.100.000, ¿cuántos estimas tú, o las cifras que manejan las organizaciones, ¿cuántos son ilegales? Cada país tiene sus números, ese número yo no lo tengo a mano. Los 44.000 irregulares que hay en este momento en México, lo obtuve de un reportaje periodístico del LA, de Los Ángeles, de Los Ángeles Times. No sé la fuente exactamente, no la refirieron, pero de todas maneras es un número alto. Consideremos que por Darien pasaron este año 151.000 personas, 151.582 personas, toda esa gente buscando entrar a Estados Unidos. ¿Este año solamente? Este año solamente. O sea, que entonces ya no son 44, se van a ir sumando todas estas personas que están todavía entrando por el Darien y que quieren subir hacia Estados Unidos. 151.582 personas, de las cuales 107.692 son venezolanos. Es muy curioso el dato también y es crítico, el 14% de estas personas que transitan son venezolanos. Es este gráfico que tenemos en pantalla, ¿cierto? Este gráfico que tenemos en pantalla. Aquí podemos ver cómo empezamos en enero con muy pocos venezolanos y cómo la crecida fue exponencial. Hay reportajes también periodísticos del día en que cerraron la frontera, en donde desde Panamá decían que habían 10.000 personas, desde Colombia, pero decían que habían 10.000 personas en Necoclí tratando de embarcarse para llegar a las puertas del Darien y poder pasar la selva. Entonces estamos hablando de números. Esta cifra es la que ofrece Servicio de Migración de Panamá hasta septiembre. No tenemos la cifra oficial todavía publicada de octubre hasta cuando se cerró la frontera. Perdón para que me repitas una cifra. De estos 151.582 personas que han pasado por el Darien en este año, o sea, hasta octubre, ¿cuántos son venezolanos? 107.692 personas. Estamos hablando de casi, hoy sí, mucho más de la mitad de la gente, de cada cuatro personas, casi tres son venezolanas. Y el 14% son niños. Por aquí yo tenía, por ejemplo, vamos a hablar de septiembre, de la crecida en septiembre. 1.280 venezolanos cruzaron diariamente Darien con la esperanza de entrar a Estados Unidos. 1.200. O sea, claro, Estados Unidos ya se esperaba una crecida aún mayor y decidió cerrar la Santa María, decidió cerrar la frontera. Es justo, es injusto. Hay una gran preocupación de las agencias por las condiciones de vulnerabilidad que están presentando los venezolanos en este momento. No solamente en México, sino a través de todo el corredor. Estados Unidos ofreció una ingente suma de dinero que de todas maneras es insuficiente. Estamos esperando algo menos de 200 millones de dólares en Centroamérica para poder atender las necesidades de los venezolanos migrantes y toda esta crisis humana que eventualmente vamos a estar viviendo, la estamos viviendo en este momento. Por ejemplo... Pero yo te quería agregar algo, hacerte una acotación. No es el tema, por supuesto que tú manejas, ni te quiero meter en esto, pero sí es una reflexión que yo quiero hacer. A ver, siguen saliendo los venezolanos de nuestro país, a pesar de que hay una campaña de que todo se normalizó, de que todo está mejor. Sigue los países abrumados por la ola de venezolanos que quieren atravesar Centroamérica, Darien, etcétera, etcétera. Y yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un inmenso dolor por ver a los venezolanos desesperados en la frontera queriendo pasar y a otros diciendo, ¿y ahora qué hago? Yo vendí todo en Venezuela, dejé todo. Hay gente que tiene la familia en Perú, en Chile, o en Argentina, o en donde tú quieras, y estaba tratando de llegar a los Estados Unidos y están realmente desesperados. Lo que tú nos decías hace un rato, no solamente es el tema de salud de los que pasan en Darien, es el tema psicológico de todos, porque yo hasta me incluyo. O sea, todos los que nos tuvimos que ir de una u otra manera, por la razón que fuera, es un golpe, no solamente sentimental, afectivo, sino también psicológico. Porque yo no conozco de verdad un ciudadano que nunca haya querido irse de su país como el venezolano. El venezolano se iba a estudiar para afuera, pero lo primero que te decían en el aeropuerto es pidiéndose, pero yo vuelvo, pero yo vuelvo. O sea, la verdad es que nadie se quería ir de Venezuela. Esto ha sido un golpe muy duro. Pero México está abrumado, Centroamérica está abrumada, Panamá está abrumada, los Estados Unidos está abrumada. Y el origen y la causa de todo esto no es otra cosa que la tiranía venezolana. Si arreglamos las causas, solucionamos el problema. Pero si seguimos en negociaciones, conversaciones, levantamiento de sanciones, salida de presos sentenciados, pero ligados al régimen, no vamos a solucionar el problema. Se va a seguir, esto por supuesto no quiero meter en esto, esto es una reflexión mía, pero es así. La causa se llama Nicolás Maduro y su tiranía. Y hasta que eso no se resuelva, no se resuelve lo demás. Los países seguirán recibiendo de una u otra manera, legal y legalmente, en oleada, sin oleada a los venezolanos, porque la gente busca cómo respirar cuando está bajo una tiranía como la venezolana. Pero sigamos en el tema de los migrantes. Bueno, a nosotros nos atiende, nos atiene el tema humanitario de nuestros migrantes. Ante la situación, ante lo que enfrentamos, por ejemplo, venezolanos que están en carpas en la calle, que no tienen albergues, niños que piden en la calle, en los semáforos, en todo el corredor centroamericano, no es solamente en Costa Rica, o en Panamá se ha visto menos, porque hay un sistema de transporte en donde desde frontera sur los transportan hasta frontera norte con Costa Rica. En México vemos imágenes muy duras, que provocan mucho dolor de mujeres solas con niños en las calles. Buses que dejan a los migrantes que fueron devueltos a México, los dejan en la calle sin ningún tipo de protección. Es un reto en este momento para las agencias y es un reto también para las comunidades, para las personas civiles, para las familias. Muchas de ellas se han sentido, han sentido el llamado a ser solidarios y se han comprometido a recibir venezolanos en sus casas. El tema es por cuánto tiempo, porque ya no hay nada de poder entrar a Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahora se nos plantea a todas las organizaciones y a los gobiernos el reto de cómo integrar, cómo proteger a esta población, cómo integrarla a los países en donde ellos decidan quedarse y cómo regresarla a los países de donde vienen. Más o menos la mitad de esta población viene de Venezuela, la otra mitad, un poco menos de la mitad, llega de otros países de Latinoamérica en donde no sintieron que les fue bien, donde no se cumplieron sus expectativas o fueron víctimas de xenofobia. Entonces, esa es la realidad que estamos enfrentando en este momento. Pero fíjate que, escuchando a una persona que me llamó ayer, yo debo confesarte que yo no los conozco. Es personas que sencillamente no sé cómo acceden al teléfono de uno y te llaman para pedirte ayuda. Sí, a todos. Y además a pedirte incluso hasta consejos, ¿no? Algunos te dicen, ¿qué hacemos? ¿Estamos dispuestos a hacer una huelga de hambre? Bueno, imagínate uno que les dice, mira, yo no creo que con eso se resuelva nada. O sea, yo de verdad siento un dolor enorme. Uno no sabe qué decir. Fíjate qué angustia que me imagino que es la misma tuya, ¿no? A uno le da un dolor terrible lo que está pasando de cerrar la frontera con los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, yo digo, si esto ayuda a que no pase uno más por el Darien, después de uno haber visto estas escenas horrendas, muertos, niños perdidos. Yo no quisiera este horror para mi gente. Entonces uno está en esta disyuntiva, o sea, oye, sí, es terrible que no los dejen entrar, pero también, Dios mío, serán capaces de no pasar más. ¿Será esto una medida para bajar el paso de los venezolanos por esta selva terrible? Yo creo que es una medida para bajar. De hecho, eso va a ser lo que va a ir sucediendo. Los primeros días hay unas imágenes que les compartí. El segundo día, después de haber anunciado el cierre, el segundo día habían miles de miles de personas en negación. Hay un proceso, después de tanto esfuerzo, después de haber vendido todo, mal vendido todo, para tener un dinerito, para poder llegar al sueño americano, la gente entra en negación. Entonces, la gente dice, yo sí voy a poder entrar. Y se meten el riesgo y se van, y asumen el riesgo de la selva, aunque le dijeron la frontera ya está cerrada. Y son estas imágenes que estamos viendo. Eso fue al día siguiente, esta es una imagen el día siguiente, después de haber cerrado la frontera de Estados Unidos. Fueron informados en público. La frontera de Estados Unidos cerró, ya no está permitiendo la entrada, están regresando los venezolanos a México. Y la gente con todo esto decidió entrar. Yo creo que sí va a bajar, sí va a mermar, ya están saliendo las imágenes de los venezolanos que están siendo regresados. ¿Qué está sucediendo ahora? En este momento hay incertidumbre. La página de migración de Estados Unidos, el Servicio de Migración de Estados Unidos publicó las medidas que va a tomar, las condiciones que tienen que seguir los venezolanos para poder entrar a Estados Unidos. Creo que también tenemos esa información, es esta, ¿no? Ajá. Y ahí está arriba, está puesta la página web. Ahí dice que eventualmente van a completar más la información en el futuro. Entonces precisarán un poco más los detalles de qué se requiere para que un venezolano opte por entrar legalmente a Estados Unidos. Pero es bueno repetirlo. Aquí dice, para ser elegibles los venezolanos deben tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcione patrocinio económico y otro tipo de apoyo. Aprobar rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas y biográficas de seguridad nacional y seguridad pública y completar los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública. ¿Quiénes no son elegibles? Si se ha ordenado su remoción de los Estados Unidos en los últimos cinco años. Si ha cruzado la frontera de Estados Unidos sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha de este anuncio. Si han ingresado de manera irregular a México o Panamá después de la fecha de este anuncio o es un residente permanente o un ciudadano dual de cualquier otro país que no sea Venezuela o actualmente tiene estatus de refugiado en cualquier otro país o no se ha completado la vacuna y otros requisitos de salud pública. Bueno, mira, son medidas difíciles. Son medidas difíciles. El patrocinador en Estados Unidos, ahí no dice qué condiciones tiene que tener. Hay muchas condiciones. Por ejemplo, no sabemos si una persona solicitó un refugio en un país, aunque no se lo hayan concedido, si puede o no entrar, entra en estas categorías. Hay muchas interrogantes. ¿Cuál es la situación actual en este momento? Se llama incertidumbre. Y el problema está en que no le podemos dar respuesta a esas personas en este momento. En este momento lo único que podemos decir es, no importa si usted pasa al Darien, si usted no va a poder entrar a Estados Unidos. Y si entra ilegalmente a estos países del corredor, menos va a poder optar por esta categoría especial o humanitaria que está abriendo Estados Unidos para esas sólo 24 mil personas. Entonces no es recomendable pasar el Darien, no es recomendable mantener un sueño americano en unas condiciones en las que ya no se están dando de la misma forma, ya no están admitiendo a los venezolanos de la misma forma y hay riesgos que en este momento es preferible no correr. Es preferible no correr el riesgo de perder la vida uno o de alguno de sus familiares atravesando el Darien. Y luego todo el riesgo de vulnerabilidad en todo el corredor centroamericano. México en este momento tiene que tomar decisiones acerca de quiénes admite cómo va a regularizar a esos venezolanos que están allí, que dicen que se quieren quedar. Costa Rica va a tener que hacer lo mismo, Panamá va a tener que hacer lo mismo, Guatemala son los países que menos venezolanos tienen son Nicaragua, El Salvador y Guatemala, pero eventualmente tomarán medidas. Guatemala ha deportado venezolanos hacia la frontera sur, se han dado esos casos, Nicaragua lo ha hecho también hacia Costa Rica, devuelve a los venezolanos a Costa Rica. Yo creo que ahora hay que esperar cuáles van a ser las medidas de cada país en la medida de lo que las agencias podamos albergar, darle protección a toda nuestra población en términos de albergue, alimentación, salud, higiene. La higiene, por ejemplo, es un tema que está afectando a las ciudades y a los pueblos en donde están los venezolanos en este momento. Son temas que uno no se imagina, pero el tema de la higiene es un tema de crucial importancia. Hay que decirlo clarísimo, o sea, ir al baño. Ir al baño, ir a donde se va al baño, en donde se va al baño, bañarse, la salud es otro tema que está afectando los sistemas de cada país, y nuestro trabajo desde las ONGs y desde las agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos, tenemos la responsabilidad de crear redes de apoyo, primero para la protección y luego para la integración de esas personas en estos países que decidan acoger a estos venezolanos en altísimos grados de vulnerabilidad. El otro tema sería repatriar a las personas que decidan regresar, por ejemplo, a Colombia. Esa es una pregunta que me están haciendo reiteradamente. No hay vuelos humanitarios. En este momento no hay vuelos humanitarios y tampoco se ha hablado de fondos para repatriar a las personas. Porque me están diciendo, pero ¿cómo me devuelvo? Hay gente que me dice, yo no me quiero devolver, pero me voy a tener que devolver, pero ¿cómo lo hago si no tengo dinero? Yo creo que esa es otra de las responsabilidades nuestras, es ver cómo creamos mecanismos que le faciliten a las personas la repatriación. Muchas de esas personas no tienen dinero, otras sí tienen, otras tienen. Es posible que cueste menos dinero regresar por un vuelo al país de donde vino que pagarle a los coyotes hasta llegar a Estados Unidos. Entonces ahí hay que jugar con las posibilidades de cada una de estas personas que quedaron atrapadas y retenidas en todo este corredor centroamericano, sobre todo en México. Inés, yo te agradezco enormemente la sinceridad y la claridad. Y ahorita es poca, es más la incertidumbre que la respuesta. Pero yo me imagino que están en una búsqueda permanente. No solamente organizaciones como las que tú participas, sino todas, incluso los organismos multilaterales. Yo quiero imaginarme eso. Estoy en lo cierto. Esa es la intención. Yo creo que en este momento embajadas, la embajada, todas las embajadas de Estados Unidos en los distintos países están en conversaciones con los gobiernos. Todos los fondos que han sido destinados para esta población estarán estudiándose de qué forma se van a implementar y a través de qué organismos, de qué forma los organismos, todas las agencias deben estar y estamos en este momento también planteando actividades que podemos ofrecer, tanto de protección como de integración y eventualmente de repatriación si existieran fondos para eso. Ojalá los existieran y podamos de alguna forma mitigar el dolor y superar en algo la vulnerabilidad en la que se está encontrando en este momento estos miles de venezolanos que están en Centroamérica. Muchísimas gracias Inés, de verdad, por habernos hablado con tanta claridad. Yo para concluir, por supuesto esto es Nitu Pérez Osuna, vuelvo y repito lo que dije hace un rato. La manera de terminar con este problema es acabando con el origen, con lo que lo produce. Lo produce una tiranía que ya lleva 22 años instalada en Venezuela. No se negocia con tiranos, no se llega a acuerdos con tiranos porque no tienen palabra y esa es la verdad. Yo lamento muchísimo que tantos venezolanos que han huido de la tragedia que significa vivir en Venezuela en la actualidad tengan que regresar ahora sin nada nuevamente a esa bota terrible de la tiranía venezolana. Hay que terminar con el origen, con lo que lo causa y no es otro que el sistema chavista madurista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Hablemos. Pues gracias de nuevo a Inés por su colaboración. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!